No sabía en lo que me metía, pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía, pero ya Pero ya se fue, todo pendiente de mí en el party Mira bailando y se le pone el nariz Con mi movimiento de safari Todo pendiente de mí en el party Baby, ya me ame lo que quiera Yo contigo soy candela Quiero que me deje a tu manera Dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate del alcatraz Quiero pasarla bien hasta el amanecer Una cerveza se sienta bien Con buena compañía, buena compañía Esta, esta, esta de mi zona Esta de mi gente, encantadora Siempre estamos alegres a toda hora Venga conmigo amiga del alcatraz Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate del alcatraz Conmigo olvídate del alcatraz Quiero darte racata, racata, racata Quiero darte 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 racata, racata Dame, dame más Dame, dame, dame más Dame, dame más Un poquitito más Te vi, salió el sol Y contigo me envolvió No puedo negarlo Dame un poquito más, amor Te lo cata, lo cata, lo cata Te lo cata, lo cata, lo cata Te lo cata, lo cata Te lo cata, lo cata, lo cata Te lo cata, lo cata, lo cata Te lo cata, lo cata